Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos a tres cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, el director del Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, uno de los programas más prestigiosos en esa área en los Estados Unidos y en el mundo, Eric Lange. Bienvenido, como siempre, esta vez. Muchas gracias. La corresponsal de la Nación de Buenos Aires, Silvia Pizani, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia de noticias mexicana Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista político del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Y la primera noticia tiene que ver justamente con Colombia. Paralelamente, por supuesto, hay muchas informaciones de otros asuntos sobre Cuba y Estados Unidos, de las que hemos hablado extensamente, y sobre lo que está pasando con Grecia y con la negociación con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, que creo que ya ni el gobierno griego sabe eso en qué está. Pero la noticia que tiene que ver con Sudamérica, sin duda, en las últimas horas, está en Colombia, en donde tiene lugar una negociación de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las Farc. Las conversaciones llevan algo más de mil días. En el próximo mes de noviembre se cumplen tres años en La Habana. El pasado mes de abril hubo alguna matanza de unos soldados, de 10 soldados en el sur del país, y ahora ha habido una nueva encuesta hecha por la firma Galup para distintos medios de comunicación, entre otros el diario El Espectador de Bogotá. Y lo que llama la atención es que la aprobación al presidente Juan Manuel Santos, la favorabilidad, se ha desplomado, como dice el diario El Espectador. La aprobación de Santos está en el 29%, en febrero era del 43%, y la desaprobación de la gestión de Juan Manuel Santos está en el 64%, en febrero era del 53%. Hay un dato que destaca el diario El País de Madrid, justamente aquí, y es que el porcentaje de colombianos que creen que la solución militar puede ser mejor que una conversación de paz en lo que tiene que ver con las Farc, una guerrilla que fue fundada a principios de los años 60, es superior. El 46% de los consultados dicen que preferirían una solución militar, mientras que el 45% preferirían un acuerdo de paz. ¿Qué lectura le da usted a lo que está pasando? Yo creo que esta encuesta arroja dos conclusiones que están sin duda relacionadas, pero se deben ver como asuntos separados. Lo primero es referente al proceso de paz, donde hay una erosión de la confianza de los colombianos en que el proceso se vaya a desarrollar exitosamente, y una especie de fatiga con los bastantísimos meses que llevan las conversaciones sin mostrar un resultado muy claro. Creo que los colombianos, como el resto de la comunidad internacional, tienen un gran interés en la paz en Colombia, pero creo que eso en este momento no se traduce en un apoyo al mismo proceso, y las cifras lo dicen. Ahí baja el respaldo al gobierno, baja la paciencia de la gente, sube la opción militar en este momento como algo interesante para los colombianos, a la vez que suben los ataques a los oleoductos, que suben las víctimas de la guerrilla en el país, aumentan los daños ecológicos recientemente, y aumenta también el pesimismo de los colombianos. Entonces yo creo que esto es un momento crítico, varias veces hemos dicho en esta mesa que es un momento crítico para el proceso de paz, yo creo que el proceso de paz está en un momento crítico hace varios meses, y estas cifras no muestran nada distinto, basta con darle una leída sencilla a los resultados de esta encuesta. Lo otro es que el descontento con Santos no se limita al desarrollo del proceso de paz, sino que ya en este momento los colombianos muestran una desazón con respecto a temas como la corrupción, como la seguridad, como el manejo de la economía y como el costo de vida. Entonces hay un grupo grande mayoritario de colombianos que están fatigados, el presidente Santos ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a jugarse su capital político para lograr el proceso de paz, pues se lo jugó. Y en este momento ojalá el gobierno haga un alto y no solamente piense en este momento cómo resolver la crisis de esta encuesta, sino cómo tratar de atender y escuchar lo que han dicho los colombianos con esta encuesta. Es algo que requiere quizás unas medidas de fondo y no solamente un cambio de gabinete ministerial o algunas cuestiones cosméticas que no van a llegar al fondo del asunto. Erick Langer, la otra cuestión, y en temas distintos al proceso de paz hay algunos porcentajes preocupantes. El 83% de los colombianos creen que están empeorando las cosas en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. El 82% dice que la lucha contra la inseguridad no está funcionando como estaba funcionando supuestamente antes. Pero en lo que tiene que ver con el proceso de paz, llaman la atención algunos temas. En primer lugar, Juan Manuel Santos lleva solamente 11 meses de su segundo gobierno. El próximo 7 de agosto cumple el primer año, le quedan faltando tres más. Pero la guerrilla de las Farc hace unos meses había acretado un cese al fuego unilateral e indefinido que rompió, ha vuelto a atacar en los últimos días, incluso ha cometido atentados contra oleoductos que son prácticamente crímenes de lesa humanidad ecológicos. Algunas personas consideraban que la solución era un cese al fuego bilateral, es decir, que el gobierno, el ejército dejara de atacar a las Farc, pero tal como están las cosas, esa no parece una solución viable. Entonces queda únicamente la esperanza de que las Farc tengan un acto, un gesto de buena voluntad a ver si el proceso puede dinamizarse porque da la impresión como de que el presidente Santos, a pesar de sus buenas intenciones, estuviera maniatado. Sí, creo que en realidad es más complejo y hay que verlo de otra forma. En primer lugar, yo creo que la Farc está jugando muy peligrosamente con el público colombiano porque en algún momento eso ya no va a seguir más y van a ir otra vez a la solución militar y con eso pierden las Farc. Y el problema es que el capital político, como decía Muni, se ha desgastado casi completamente. Lo que yo sospecho más bien es la razón por la cual las Farc no está llegando al acuerdo es por la situación en Venezuela. Que los venezolanos están jalando para decir no, no, no hagan eso porque mientras que ustedes están en negociaciones, Colombia no puede hacer nada contra Venezuela. Y en ese sentido están tratando de mantenerse y sobrevivir, etcétera, mientras que haya esa posibilidad. Y justamente eso es lo peligroso porque en algún momento va a perder las Farc porque está haciendo caso al país vecino y porque quieren que nadie toque la situación interna de Venezuela. Entonces, para mí en realidad tiene más que ver con el contexto exterior que dentro del país mismo y eso me preocupa mucho. Me parece interesantísimo el foco que pone el profesor Langer sobre la cuestión con Venezuela. Es un punto interesante para mirarlo. Lo que yo digo es que yo saludo esta reacción del pueblo con el mayor de los respetos. Somos siempre respetuosos en esta mesa, particularmente con el tema del proceso de paz. Yo lo que saludo es la reacción del pueblo colombiano. Era hora de que hubiera este tipo de reacción ante un juego que no se entiende y que realmente es peligrosísimo, o sea, es difícil aceptar un proceso de paz al mismo tiempo que se está matando a militares, se está atentando contra estructuras básicas como un ducto. De verdad, está en un momento crítico y me parece de salud la reacción que ha tenido la opinión pública colombiana en esta encuesta. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. Pepe, hay varias noticias de México. La primera es que ha muerto hace pocos minutos Jacob Zabludowski, uno de los periodistas más conocidos de su país. La segunda, sigue la indignación aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo por los comentarios de Donald Trump, el extravagante multimillonario neoyorquino, cuando lanzó su campaña presidencial por el Partido Republicano hace ya casi dos semanas en Manhattan, porque ofendió a los mexicanos con algunos comentarios que hizo cuando señaló los mexicanos que nos mandan desde allá no son buenas personas, lo que traen es crimen, traen problemas, algunos son violadores y algunos deben ser buenas personas, eso dijo el señor Trump. La cadena Univision suspendió la transmisión aquí en Estados Unidos de Miss USA, del reinado de los Estados Unidos, no va a transmitir el concurso de Miss Universo, uno de los dueños del concurso es el señor Trump. La cadena de televisión estadounidense en Miss Universo tampoco va a transmitir el concurso de Miss Universo, pero aparte de eso distintas figuras como Ricky Martin, el cantante, se ha quejado el señor Trump. Shakira, la cantante colombiana, dijo que era una ignorancia respaldarlo. Ayer Macy's, una cadena de tiendas muy famosa aquí en Estados Unidos, dijo que no va a vender más algunos productos, la ropa de marca de Donald Trump. Y los presentadores de Miss Universo estadounidenses los dos, Tom Roberts y Sheryl Burke, han dicho que no piensan ellos presentar el concurso de Miss Universo. ¿Será que Trump pensó que la reacción iba a ser como esta o ha sido inferior a lo que algunos pensarían? Jamás, yo creo que Donald Trump, si bien calculó que iba a tener un efecto mediático muy necesario para sus aspiraciones presidenciales, en la parte de negocios yo creo que nunca estimó que iba a haber una reacción tan fuerte. Y algunos creen que incluso la reacción no ha sido lo suficientemente fuerte. Algunos están pidiendo incluso que haya un boicot para acudir a todos los hoteles de Trump por realizar convenciones allí. Definitivamente Trump cometió un error, no se ha disculpado, al contrario, lo estamos viendo todos los días regresar al mismo tema. Ahora hace un matiz, dice que ama a México, pero insiste en que vienen violadores. Yo creo que está cometiendo un error muy grave, no solamente político, obviamente para el Partido Republicano, sino moral. Los republicanos, me preocupa un poco que ha sido una respuesta sumamente tibia. Por ahí escuchamos a Jeff Bush decir que consideraba que era una mala posición. También lo hizo el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Otros lo apoyaron, como Ted Cruz, por ejemplo, o Scott Walker. Yo creo que es muy, muy peligroso desde el punto de vista del Partido Republicano que no haya habido una posición institucional. El presidente del partido está diciendo en privado, bueno, esto no nos va a ayudar, etcétera, pero definitivamente yo creo que en el campo de Hillary Clinton deben estar ya sacrificando los corderos y abriendo las botellas de champaña, porque si Donald Trump llega a ganar la nominación republicana, que no lo creo, definitivamente tienen ganada la presidencia de calle. El Partido Republicano no se ha dado cuenta que tiene un serio problema con las minorías y lo que está haciendo el señor Trump con ese tipo de actitudes y no disculparse, simplemente agravarlas. Creo que Jeff Bush tiene mayores posibilidades. Ahora, hemos visto que el señor Trump ha subido en las encuestas. Francamente, no quiero creer que se deba a que es un endoso de su posición sobre el tema de migración, porque de la otra parte tienes que mucha gente está apoyando a Jeff Bush, que sigue a la cabeza y Jeff Bush tiene una posición diametralmente opuesta en el tema. Está casado con una mexicana, apoya la legalización de inmigrantes, sino que se trata de la idea de los americanos de que esta es una persona que dice lo que piensa, que es como un aire de aire fresco, una bucanada de aire fresco en esas campañas donde todo parece demasiado coreografiado. Si eso fuera cierto, si fuera cierto que Trump está subiendo por su posición migratoria, creo yo que el presidente de Estados Unidos sería Tom Tancredo, este republicano que ya nadie se acuerda de él, el exrepresentante de Colorado, que hizo campaña con esta posición, simplemente apareció unos días en pantalla y después desapareció. Creo que el Partido Republicano daría muy bien en poner en su lugar a Trump, si es que tiene alguna posibilidad de buscar recuperar algún tipo de apoyo del voto latino. Es increíble, ¿no? Uno se pregunta qué tiene Donald Trump en la cabeza y una persona que tiene ese peinado en la cabeza puede tener cualquier cosa ahí. La estrategia de él es indescifrable, ¿no? Como es indescifrable esa forma de peinarse. Pero, a ver, leía hoy en el New York Times y me causó, a veces el periodismo norteamericano, el inglés permite esas palabras justas y decía que, claro, que el partido republicano que está en fase de recuperación frente a las minorías, esta era la expresión, debe encontrar la forma de reaccionar frente a este fenómeno de Donald Trump. Y la verdad es que el cuide está ahí. Si no reacciona, lo que uno se termina de preguntar es, a ver, Donald Trump es un fenómeno de la política republicana que de alguna manera viraliza las discusiones pero que nadie lo toma en serio. O sea, creo que la reacción del partido republicano es ignorarlo. Digamos, no lo tiene en cuenta como uno de sus candidatos, sí como uno de los fenómenos. Y es curioso porque la verdad es que todo el tiempo se está hablando de él. Pero, de verdad, lo que está diciendo Trump es un disparate, en esto no hay duda. No tengo tan en claro que los republicanos tengan que fijar posición. Déjenlo. O sea, de verdad, les está quitando espacio. Creo que está pasando lo mismo que pasó en 2012. Que cada candidato tiene, republicano tiene sus 15 segundos de fama, bueno, digamos, su semanita y después va a pasar. Pero otra vez confirma lo que es el partido republicano hoy. Ya lo he dicho antes, los hombres blancos, viejos, enojados. Y, pues, Trump es uno de esos, pero sí tiene un poco más pelo que yo. Muy bien. Está funcionando perfecto la estrategia de Donald Trump. El generar que aquí en esta mesa hablemos sobre este tema más de un día o dos días. Que en todos los periódicos salgan distintas teorías sobre lo que le tiene que pasar a Donald Trump. Esta ola de desertores de su imperio de Miss Universo, los cuestionamientos de si las Misses deben renunciar o no. A él lo único que le duele es el bolsillo. Y quizás lo único que le ha hecho reaccionar de los de los sucesos, de las decepciones de los últimos días, es la decisión de Macy's de cortarle el contrato exclusivo que tenía con ellos para la ropa de su marca. Ropa que, por cierto, salió esta mañana, está hecha en México. Y él ahí sí reaccionó diciendo que Macy's había sido forzado y que había sido presionado para tomar esa decisión. La trampa hay que darle en el bolsillo que es lo que realmente él ha construido y lo único que parece importarle. Hay otra noticia de México, Pepe, y tiene que ver mucho con la historia porque hoy es 2 de julio y se cumplen los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un dictador mexicano desde 1877 hasta cuando se fue al exilio en 1911. Abordó un barco justamente en el puerto de Veracruz, la primera ciudad que fundara Hernán Cortés, el conquistador español, cuando llegó a México. Y ese barco lo llevó a Vivo, uno de los puertos en Galicia, en el noroeste de España, y terminó viviendo en París. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Y ahora hay un gran debate sobre, o por lo menos de vieja data, pero se ha revivido en las últimas horas, de si los restos de Porfirio Díaz deben volver a México. Porfirio Díaz, decíamos, fue un dictador, fue un hombre que luchó para derrocar a Antonio López de Santana, otro hombre fuerte en México. Y algunos le atribuyen la creación de ciertos vicios en la política mexicana. Si estuviera en sus manos, ¿usted ordenaría la repatriación de los restos de Porfirio Díaz a México? ¿Sí o no? Si lo decía su familia, yo creo que sí. No veo ningún problema. Como tú bien dices, es una figura histórica polémica, un ave de las tempestades en México. Quizá la única otra figura más polémica que Porfirio Díaz, y espero que no me desmiente el historiador, el profesor, es Antonio López de Santana, por todas las cosas que hizo y lo que perdió de territorios, etcétera. Pero Porfirio Díaz es una figura que todavía levanta muchas polémicas en México, porque por una parte tienes quienes creen que durante el porfiriato, lo que se llamaba la paz porfiriana, ¿no? Fue una época de industrialización creciente de México, de unos cientos de millas de ferrocarriles se mandaron a 19 mil millones. Me parece, fue una época de llegada de inversión extranjera, especialmente ingleses a la minería y americanos a otras industrias, al petróleo, etcétera. Fue una época de desarrollo de la ciudad de México, grandes edificios se crearon, la cultura, bellas artes, él tenía una idea muy acercada, muy cercana a Europa. Pero por la otra parte tienes la realidad, los hechos duros, que cuentan que tiene que ver con el hecho de que promovió políticas de latifundismo, por ejemplo, donde grandes asentados se hicieron de grandes extensiones de tierra a costa de la tierra, de los propios campesinos, hubo una disparidad del ingreso enorme, ¿no? Sin la cual, datos sin los cuales no explicarías por qué surge la revolución mexicana, tuvo actitudes como la de mandar a los indios yaquis a plantaciones, a otros lugares. Entonces, hay toda una polémica que sigue viva, ¿no? Yo creo que, como mexicano te digo, cuando tú lees la historia en los libros de texto mexicano, la figura de Porfirio Díaz se acerca mucho más a la del villano que la del héroe. Pepe, esa es representación de la historia en los libros de texto, ¿ha cambiado con los años? Exactamente, para eso iba. Cuando profundizas un poco más te das cuenta, bueno, a lo mejor no era tan... el león no era como lo pintaban. Entonces, vas haciendo una idea mucho más compleja de la de Porfirio Díaz. Y yo no creo que en ese debate, que se vale reconsiderar y replantear y reevaluar la historia y los personajes y sus políticas, la presencia o no de los restos sea algo necesariamente negativo para tratar de entender la dimensión histórica más fidedigna de lo que es Porfirio Díaz. Y se le atribuye a Porfirio Díaz, profesor Lange, la famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. En efecto, recibió 460 kilómetros de vías férreas y entregó 19 mil. ¿Fue bueno o malo para México, Porfirio Díaz? Fue inevitable. Fue. En el sentido de que él era hombre en su época, era un liberal, era un positivista, que hacía que hacían todos los otros mandatarios que podían en América Latina, es que el desarrollo a cualquier costo y también despreciar a los indígenas, despreciar a la gente campesina, porque eso no era el progreso entonces, eso no era la visión de cómo debería ser un país moderno. Hasta lo que él hacía, por ejemplo, hacía que los chicos de la calle que vendían periódicos solamente podían poner cierto uniforme, porque no querían parecer así con harapos y todo eso, sino que tenían que ir allá para mostrar la modernidad de la Ciudad de México. Y la gente que los indígenas no podían pasar por la calle como indígenas, sino que tenían que cambiarse ropa, sino no podían pasar. Entonces hay todo ese modernismo que trató de imponer que lastimosamente todavía existe esa clase de cosas en América Latina, no de tal forma. Pero sí, creo que Pepe tiene toda la razón con el análisis que hizo y no tengo mucho más que agregar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. Pepe, Melissa Clark, una crítica gastronómica de New York Times, dijo ayer que el guacamole debe tener arvejas o alberjas o petit pois o guisantes, yo no sé qué otras palabras. O chícharos. Chícharos. ¿Guacamole con chícharos sí o no? Absolutamente no, me parece una barbaridad. El New York Times debería ponerse otras historias, pero no a meterse con el purismo de la comida mexicana. El guacamole lleva aguacate, sal, limón, cilantro, chiles verdes y un poquito de limón. El presidente Obama y Jeb Bush, precandidatos republicanos, estuvieron de acuerdo en que chícharos no, alberjas no. ¿Usted qué piensa? El New York Times ha puesto al lado de Donald Trump en términos de lo mexicano. Te juro, tengo miedo, pensaba, tengo miedo de preguntarle a Donald Trump qué piensa de esto. Defiendo la comida fusión y creo que las arvejas no van a afectar tanto el sabor porque son bastante insípidas y así como hay margaritas de fresa, tacos coreanos, sushi con plátano verde, la comida es experimentación y variedad. Esta mujer es una oreja. Es una oreja, es una oreja, es una oreja absolutamente. No, 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 jamás. En salla, hay que abrir la mente un poco, no ser tan purista. En arvejas, en arvejas, como se dice en Bogotá. Hay que ensayar este 4 de julio en Guacamole con arvejas. Con los pedazos de carne argentina que están por llegar. En arvejas, Eric Langley, gracias por haber estado aquí. Siglo Tizani, Pepe López Amorano y Murillo, encendió a ustedes, los espero mañana en Club de Prensa.